Hola que tal chicos como estan ustedes bienvenidos a un video mas de su amiga gato una menina y pues nada mas hoy les voy a presentar este la partida en la que nos hicimos la isla Roosevelt en aproximadamente 12 minutos según yo fueron 12 minutos igual fue un poquito mas fue un poquito menos ah ya saben pero este pues nada ahí van a ver como la hice con mi clan que por cierto pues son son la verga gracias pues también por invitarme y ayudarme a hacer mis misiones que a mi me hacían falta terminar dos al maximo y ya estamos entonces nada ahí los dejo y muchísimas gracias a los que lleguen a ver este video ya saben suscribanse denle like compartanlo si les gusta y pues nada nos estamos viendo en el siguiente y como todos los días se despide este de somedas una menina hasta luego bye bye listos si si vamos 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 a darle acabar con la base de los marginados y neutralizar a su líder emma line show será un durísimo revés para la facción se debería de haber un set compatible Henry sabe que trajeron hace poco a un ingeniero mecánico en el asentamiento del campus así que presta atención a los prisioneros tienes varios enemigos frente a ti el que de que cosa el para que cosa de quién joder joder no parece que hayan oído los disparos nada nada de nada por qué estamos patrullando tan lejos por orden del email tienes alguna queja de hablarlo con ella no 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 por la izquierda aca ya esta limpio la rama piscine 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 si se puede Lootcito Lootcito Con lo que me duele dejarlo Pero por suerte es loot basura Lo voy a utilizar con Fernando Es que que le vas a decir A Fernando amor No sabe como huela Se puesto enfrente Pero a otro No 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 Arriba 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 ¿Qué pasa? No me dio tiempo de meterme en la armadura ¿La ciudad es real? La ciudad es real La ciudad es real El 4 de julio ¿La valla? Si se aproximan a la puerta, parece que cerraron la puerta con llave Pues se encuentra el mudo de abrirla Ahí voy, ahí voy La pongo ¿Derecha? No, también derecha Aguas, me sientan Cabrón, por arriba A ver No, no, no No, no No, no 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 2 y 2 Son 4 No wey, todos a la izquierda para que no nos vayan a tumbar Aca ya se murieron ¿Qué pasó con ese barco? Aún no arranca, parece que todavía le echan combustible Hay unos tanques grandes a cada lado del barco ¿Te vas a ver? ¿Te vas a ver? A la alabero Ya está a bordo Si es que era ya A la izquierda, ¿no? Vamos a la izquierda Ok Vamos, vamos, vamos ¿Qué culo no está pegando? A la verga ¿Me dejaron solo? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Dijimos todos a la derecha o a la izquierda? La izquierda La izquierda La izquierda, wey Vamos, chiquelete y yo llegamos a la izquierda, wey No mames Vamos, ahora sí, a la derecha Toma Se dejen al shadow O lo verga 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 Ahorita lo bajo y la de chingada Ya, neto O lo verga lo despañado Oh no mames Ahí voy Espera el ataque Ahí está el menino y ahora la acuerda Cúrate ¿Qué es lo que te pasa? No mejor que el ataque No, no. No mejor que el ataque No mejor que el ataque Se va a entrar en el mini. No, se va a entrar Se va a entrar en el mini De manera que el ataque ¿Los dos? Si, si, si No me ames, para de mamar, que sí existió No tengo kits ¿Ada a bajar wey? Ah, ah, ah Ya reventaron la que llamadores Ya me hagan un error Ya me hagan un error Traumatismo grave detectado Se ven fuga Se ven fuga Se necesita asistencia médica invidiada Se lo resulta Si es solo Que mierda Si es solo Que mierda Merga Que mierda Que mierda Que mierda Que mierda Que mierda Que mierda La cabron ¿No? ¿Nolar? Si yo estaba ahí X, 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 X Voy a cambiar de pañal a la niña guapo Ay, yo voy a comer Dale, aprovecho Es la DC, R7 es mejor Me, yo voy a comer ¿No? 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 ¿O? ¿No? ¿No? Si, si.